Hola, hola, hola amigos, ya estamos en Huancayo con todo nuestro equipo de producción, nuestros locutores encargados de invitar a todos nuestros amigos que gustan de nuestro Santiago, de diferentes emisoras, pues están haciendo una campaña, son nuestros chicos Juan Carlos Leiva, nuestro zurdo, que se van ya a la radio a hacer su trabajo respectivo para este domingo 24 de julio. Zurdo, tu saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, donde sea que nos están escuchando a través del mundo entero, señoras y señores, ya se viene próximamente el domingo 24 de julio el gran aniversario de una de las grandes mujeres, las más destacadas dentro del folclor huanca, ella es huancaína, por cierto, el orgullo del Valle del Mantaro, Angélica Gómez. Una vez más, Angélica, te deseamos todo lo mejor a nombre de todo el pueblo huancaíno y que siempre estén a la expectativa de nuestra programación. Estamos de lunes a sábado de 10 a 11 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde a través de la nueva universal 102.5 de la FM en Huancayo. Juan Carlos. Por supuesto, invitar a toda la colonia huancaína, a todos mis hermanos de la zona del Calipaco, que ya solamente a 11 días, pocos días, para poder celebrar el gran aniversario de Angélica Gómez, este domingo 24 de julio, en el remodelado complejo Molino de Chilca. Son 30 años de vida artística, de nuestro orgullo de todo el Perú, nuestra colquina de oro, la verdadera y única reina del Santiago, Angélica Gómez, en el complejo Molino de Chilca, desde las 5 de la tarde, el domingo 24 de julio. ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez! ¡Adiós, niña, mai, colca, malca! ¡Eso! ¡Ahí los esperamos, ahí los esperamos! ¡Gracias a la gente linda de la zona del Calipaco! ¡Los amigos de Huancayo, todo el Valle del Mantaro se preparan, así que estén atentos, porque celebramos el domingo 24 de julio, en el gigante complejo Molino de Chilca! ¡Vente al metro, ahí los esperamos! ¡Gracias a la gente linda de la zona del Calipaco!